Buenas tardes, muchas gracias a todos por acercarse a este lugar. Bien, como decía Alejandro, de manera sencilla queríamos hacer la habilitación formal de estas dos rampas de skate que hemos instalado en este maravilloso lugar que tenemos en nuestra ciudad, que es el Paseo Parque de la Ciudad, un lugar que recibe día a día y sobre todo los fines de semana gran cantidad de personas que vienen a recrearse, a distenderse, a pasar un buen momento, no solamente en nuestra ciudad, sino de localidades vecinas, porque en las recorridas que hacemos habitualmente siempre nos encontramos con amigos de otros lugares que vienen a disfrutar de este lugar, que no pueden entender las comodidades que tenemos en el mismo y sobre todo que es un espacio que es libre y gratuito para quien quiera venir a disfrutarlo. Ya hace un tiempo teníamos la idea de poder dotar de estas rampas de skate, porque sabíamos que había muchos chicos, muchos jóvenes, adolescentes que practicaban este deporte y que tal vez no tenían un lugar para poder hacerlo de una manera segura, de una manera cómoda y bueno, gracias a Dios pudimos lograrlo después de tantas idas y venidas y bueno, hoy estamos aquí para habilitarlas de manera formal. Agradecemos la presencia de todos los chicos que nos fuimos contactando por las redes sociales para invitarlos a participar, a los cuales después les vamos a pedir que hagan algunas demostraciones para quienes por ahí no andamos en skate, pero la verdad que admiramos mucho lo que estaban haciendo. Hace un rato cuando llegamos vi que había un par de chicos que estaban haciendo destrezas y demás, así que la verdad que espero que es un lugar que lo puedan disfrutar, que lo puedan cuidar sobre todo porque ustedes son los que lo van a utilizar, así que pedimos ese compromiso, esa reciprocidad que de parte del gobierno de San Carlos Centro habilitamos estas obras, pero también necesitamos inefectiblemente del cuidado por parte de ustedes y de todos quienes vienen a este lugar. Si ven que alguien no está haciendo lo que corresponde, decirle, mirá, esto no es así, se utiliza de esta manera, y ante cualquier situación siempre que nos puedan contactar para brindar el mejor espacio y la mayor comodidad posible. Así que agradecer, satisfechos de poder habilitar un nuevo espacio en este hermoso lugar, como dije habitualmente, y también en muy poco tiempo más, si Dios quiere, vamos a habilitar otro espacio de recreación también en este lugar, a muy pocos metros aquí donde estamos, que es una plaza de juegos para niños muy pequeños, si Dios quiere, van a estar habilitados juegos para niños entre los 0 y los 5 años, que sabemos que también quieren tener un lugar propio para disfrutar, y bueno, estamos trabajando en eso, si Dios quiere, en poco tiempo más, va a ser otro espacio más que sumamos a este hermoso lugar. Nuevamente, agradecer la presencia de todos ustedes, y bueno, hasta la próxima.